El Tribunal de Seguridad de Tránsito, CONACET, conjuntamente con la Superintendencia de Valores y Seguros, lanzaron una campaña informativa sobre los alcances del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, SWAP, que cubre a las personas que hayan resultado lesionadas o fallecidas en un accidente de tránsito. La Secretaria Ejecutiva de la CONACET y el Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, se reunieron en el centro de Santiago para informar a la ciudadanía del Seguro Obligatorio de Accidentes, más conocido como SWAP. ¿Sabía usted que no es necesario ser ocupante del vehículo para poder hacer efectivo este seguro? Es importante que se tenga claro el tema de que los beneficios son idénticos, independiente de donde uno compre el seguro. Hay beneficios, ¿no es cierto?, para las personas, si fallece alguien en un accidente, sus beneficiarios tienen por persona fallecida 300 UF, las personas con incapacidad permanente, también tienen 300 UF, todo esto a nivel de cada persona que sea afectada a un accidente, no solamente ocupante de un vehículo, sino que también a algún transeúnte que pueda ser atropellado. Ya sabe entonces, si usted es peatón y sufre algún accidente por culpa de algún chofer despistado, preocupese de anotar la patente de este o conseguírsela con algún testigo, es fundamental contar con ese dato. María Francisca Yañez explica además cuáles son los pasos generales para poder hacer efectivo el SWAP, en el caso de que usted, como automovilista, sufre un accidente. Los pasos en forma resumida son, primero, por supuesto, dirigirse al centro de salud más cercano, más adecuado, ya sea un hospital o una clínica, segundo, hacer la denuncia en carabineros, el tercer paso es conseguir un certificado, ya sea en el juzgado de policía local o en la fiscalía correspondiente, y lo cuarto es presentar toda la documentación en la aseguradora correspondiente para obtener el reembolso de los recursos. Un dato importante es que el precio que ofrecen las distintas empresas de seguro puede variar, pero el servicio que entregan es universal, no influye si es más o menos caro en una u otra compañía. Estas están obligadas a entregar el mismo servicio. Otra ayudita para su bolsillo y su tiempo es que este trámite puede realizarlo a través de internet, logrando así...